Pero... ¿Qué tal amigos? Hoy estamos con yo, que es el gerente de Relaciones Clóricas de aquí de Gipsania. Vamos a hacer un recorrido, un premio. Un premio, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito más... Ahora yo no estoy en entrevista. Ahora yo estoy en entrevista. Vamos a pasar a ese lado. Venga, vamos. ¡Suscríbete! Los amigos de Robert Toaster, los invitamos a que vengan todos los días, todas las citas de vacaciones. Los amigos de Robert Toaster, para nosotros es un placer tenernos acá y esperamos que puedan estar viviendo esta experiencia. El Rollercoaster México, los invito a que vengan a Christmas in the Park, ustedes son fans de Six Flags, así es de que no se pueden perder este gran evento. Amigos de Rollercoaster México, aquí los esperamos en el Museo Trikay. ¡Gracias!